Hola, 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 bienvenidos a mi canal Cuyita A, S, M, R Voy a hacer un poquito de tablí, de tablí Voy a empezar haciendo con este aromatizador A esta hora se pueden agarrar todos los pedos de aquí Pero no tengo otro aromatizador y tampoco tengo para poder quitar el sonido Esto es agua pergamota Agua pergamota Agua pergamota Ahora voy a seguir con Hay un coberté, un tapaujera Lo voy a poner acá Me encanta este sonido Lo voy a dejar aquí Crez Order Un jabón de navidad Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola Este es mi protector del celular color fucsie, con articulación lila Más lento o más rápido Más lento, más lento o más rápido Esta es una crema hidratante de lisos Cantú, cantú, cantú Es activadora de rizos La cola de riz Esto es un colorete para los cachetes Rubor en crema Rubor en crema Estas son unas cápsulas Para hacer café En la máquina Este es amarillo Café Negro Gris Hay de varios colores Este es el café Fina selección Es breve ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Se acagó lo que te gusta? ¡Gracias! ¿Una cucharita? ¡Una cucharita! No, no, no. 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 No, no, no. No, no.